Y de una vez si quiere referirse al tema de la propuesta. La pregunta final es, ¿cómo promovemos un diálogo con el Gobierno Nacional para repensar la disuasión y la judicialización del delito de hurto a personas? Mientras que el Presidente de la República mantenga una política de pagar a los delincuentes por no matar, conmigo no va a poder conversar. Porque en una sociedad se tiene que privilegiar a los que hacen lo correcto. La política de paz total, que ha incentivado y mandado señales que las bandas van a recibir amnistía, descuento y les van a pagar, incentivó el surgimiento de bandas criminales en Bogotá y reconfiguró el crimen. Pasamos. Por favor, por favor. Pasamos de la evidencia. Hace un año, las muertes violentas en Bogotá eran 70% por líneas y violencia de hurtos, atracos. Hoy el 50% es por sicariato. Y el otro 50% por delitos que implican bandas. Aquí lo que es claro, aquí lo que es claro, es que la acción de la alcaldesa tampoco respondió. Por eso cinco acciones contundentes para combatir la delincuencia y la inseguridad en Bogotá. De nada sirve tener pie de fuerza primero si no tenemos una megacárcel a donde llevar a los delincuentes. Hoy esos delincuentes los capturan y al día siguiente están burlándose del tendero que extorsionaban o de la persona que denunció el celular. A esos reincidentes los llevamos a esa megacárcel que vamos a construir. Y aquí en Bogotá que sepan, los venezolanos, a quienes respetamos, que hacen las cosas bien. Pero las bandas de venezolanos que cometen crímenes contra los colombianos, que afectan los bienes y que creen que no les aplica la ley colombiana, los llevamos a esa cárcel y luego los deportamos. Y en esa megacárcel, en esa megacárcel vamos a llevar a todos ellos que cometen delitos que le duelen todos los días a los bogotanos, los que roban el celular de los estudiantes, de las mujeres, de los trabajadores, los que cometen acoso todos los días porque no permiten que las mujeres monten tranquilas en el Transmilenio o en el STP. Segunda acción, un gran programa de prevención, de uso de tiempo libre con una tarjeta para que los jóvenes estén en deporte, en cultura, en recreación, en los parques. Tercera acción, pie de fuerza. Cinco mil hombres, y le responde entonces su pregunta Ernesto. Cinco mil hombres que va a pagar el Distrito Capital, que los incorporamos dentro de la Policía Metropolitana y allí estarán los miembros de las reservas de las Fuerzas Militares y Policía. Y estarán, además estarán los jóvenes, estarán los jóvenes de Bogotá. Para que vayan a cumplir una tarea importante en la ciudad. Pero no será una policía propia. No es una policía propia. La vamos a poner al servicio. Bueno, silencio porque si no voy a tener que suspender acá. Voy a tener que suspender acá porque si no... Sí, les estoy diciendo, les estoy diciendo. Siga, doctor Diego. Y por eso lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer específicamente es ese programa especial de un pie de fuerza que se dedique a cuatro tareas fundamentales. Recupere entornos escolares, recupere colegios, recupere parques para que no sean oficinas de ojíbaros, sino de las familias y de los jóvenes. Y finalmente, déjeme un último, por favor. Yo le respondí la pregunta dentro de los tres minutos. Lo que tenemos que también tener es más y mejores policías. Como ministro de Defensa, impulsé una ley, la ley del patrullero, que obliga a que todos los patrulleros que presten su servicio se formen y los vamos a llevar a las universidades de Bogotá, para que se formen en derechos humanos, para que se formen en uso de la fuerza, para que se formen en procedimientos policiales, para que esos policías que van a venir a servir a Bogotá, más bien, en vez de pagarles a los delincuentes, la plata le paguen mejor a los policías para que sean formados y sirvan a los bogotanos. Gracias, doctor Diego. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo, puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase.